¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos al que podría ser el último episodio de LEGO Star Wars The Force Awakens Yo en este momento todavía no lo sé, puede que LEGO más adelante me salga con alguna otra misión Pero ahorita por lo pronto yo casi estoy seguro de que este es el final de los finales De hecho la misión pasada se llamaba así, así que no le encuentro mucha lógica La misión pasada se llamaba el final, así que este debe ser, si no es una cinemática, debe ser por lo menos, mira, epílogo Este es el epílogo, ok ¿Qué onda? Ok, gracias señora, gracias, qué amable, qué amable Y nos vamos de aquí, ey, tranquilos, híjole, ya bollaron la nave La acabábamos de reparar y ya le metieron una bolladota, no puede ser No puede ser, rey, no sabes manejar una nave No sabes pilotar una nave, mejor dicho, ¿no? Llegamos a la isla En el lugar En el que se supone Debería estar Luke Skywalker Ok, esto definitivamente, ahora sí estoy convencidísimo Estoy convencidísimo por completo De que este es el final de los finales Porque si se dieron cuenta Al momento de que sale la historia decía epílogo Y pues el epílogo ya es El final de los finales Vale la redundancia, ¿no? Valga la redundancia Es el final de los finales ¿Aquí qué hay? Aquí necesito un extraterrestre medio raro Y aquí necesito a Finn Que no viene conmigo No sé por qué rayos no viene conmigo Pero a ver, rey Ven para acá ¡Oh, qué potencia! ¡Qué velocidad! Y aquí te pones Sacas tus binoculares Y... Es por... ¿Por aquí? Eso es Allí Creo que acabo de encontrar un lugar Por el que puedes pasar, Chuy Nada más dispárale allí Y todos tus problemas se resolverán ¿Eh? Fácil ¡Ey! ¡Ve, ve, ve! ¡Espérate! ¡Méndigo! ¡Cara de chango! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡No puede ser! A ver A ver si ya aprendes a saltar bien, ¿eh? Ok Ahí está Mira Hasta rey se burla en tu cara Ella salta, regresa, se va, viene Como para que... Como que para enseñarte o restregarte en tu cara Que estás bien idiota, ¿no? Nada más por eso A ver Ahora sí acá Pero a ver quién te ayuda, niña, ¿eh? A ver quién te apoya la próxima vez Primero te andas burlando y... Pero la próxima vez que quieras que alguien te acompañe ¡Me lleva al carajo! ¿Por qué? La próxima vez que quieras que alguien te acompañe Y yo te diga que no puedo No te me pongas a llorar Ve qué cantidad de Legos estoy perdiendo aquí Nada más por culpa de Chewbacca, ¿eh? Por culpa de Chewbacca estoy perdiendo Casi todos mis Legos Bueno Como sea Decimos Que casi estoy seguro de que este es el último episodio de Lego Star Wars The Force Awakens Y mi garganta ya está un poco cansada Porque estos últimos, ¿qué? Serán 6, 7 episodios Que han visto Estos últimos 6 o 7 episodios que han visto Los he grabado todos continuamente Uno Tras otro Ya mi garganta No aguanta más Pero saben, chicos Que esto lo hago por ustedes Lo hago por ustedes Para que se la pasen Un momento agradable Para que se la pasen bien ¡Ey! Al tiro que te caes Al tiro que esta cosa te cae encima, ¿eh? A ver Creo que no funcionó muy bien Vamos De este lado primero Vamos a hacerlo de este lado primero Jálale Jálale Hacia atrás Hacia atrás Y esto provoca que mágicamente salgan unas escaleras Perfecto Para que suba la niña, ¿no? Unas escaleras Para que suba La niña Y la niña clava su palote allí Y una vez que ha clavado su palote Se echa un brinco De gimnasta olímpica del 86 Eso es Y ahora esto Lo tengo que empujar No De hecho Ahora sí, Chewbacca Rompes esto Y lo armas De este lado Ok, ya entiendo Es nada más como un contrapeso Esa cosa es nada más como un contrapeso Para que Rey pueda empujar Esta caja por la orilla Y luego Chewbacca Ensambla otra cosa Que es para echarse otros saltitos Así Salta, salta Y salta Muy bien Muy bien Así Así Aunque pareciera que Chewbacca no tiene nada de agilidad Pero sí la tiene Y aquí es donde lo demuestra Tiene mucha agilidad y mucho equilibrio el Chewbacca ¡Rómpele! ¡Oh! Y pura fuerza bruta que tiene Permítanme tomar un poco de agua Para Para refrescar un poquito la voz, ¿no? Y también para que la garganta, pues No se me canse tanto ¿Se me nota que está cansada? Díganme en los comentarios Si se nota que tengo la voz cansada ¿Por qué? Porque no sé Igual yo como tengo los audífonos No alcanzo a distinguir diferencia en mi voz Ustedes díganme Si se alcanza a escuchar la diferencia Entre cuando tengo la voz cansada Y cuando no la tengo cansada ¡Cuidado, niña! ¡No te me vayas a caer, eh! Vayas a salirme con tus tonterías Brincas ¡Uy! Acabo de ubicar un Lego azul Allí en la parte de abajo Pero en vista de que este es el último episodio De Lego Star Wars The Force Awakens Pues para qué desperdiciar tiempo No, no, no Vamos a seguir adelante Ya no voy a entretenerme con estas cosas Basta Basta de esto Aunque aquí en la parte de abajo Veo un camino ¿Vean? Puedo ir por acá Y puedo ir por acá Y aquí esta niña le clava su palote Y con su palote De hecho no puedes todavía No, espérate, niña Todavía no puedes Espera, Chuy Porque Chuy tiene algo importantísimo Que hacer acá arriba Antes de que tú puedas pasar ¡Oye, sí es cierto! Si Chewbacca tiene bombas ¿Por qué no puede destruir esas piedras? Con las bombas Buscaré otro camino Debería poder, ¿no? Debería poder Chuybacca con sus bombas Que tiene Oye, tiene una infinidad de bombas Y puedo creer que no pueda destruir esas piedras Oye, con unas 5, 10, 20 bombas Que le lanzo ya con eso es suficiente ¡Uy! ¡Uy! Hasta me sonaron una musiquita ¿Escucharon eso? No me habían sonado una musiquita así nunca Eso es Subimos Tranquilo Tranquilo, Chuy No me pasó nada No, no, no Estoy a gusto Estoy aquí a gusto Por un momento me asusté Pero no No pasó a mayores Y con esto Intentaré mover estas rocas No sé por qué tienes que hacer esto, niña Se supone que Chewbacca con su Con sus bombas debería poder hacerlo Por sí mismo, pero No sé si la torpeza no le da a entender Que puede hacerlo de una explosión O O qué es lo que está pasando, ¿no? ¡Ay! Todos los legos que estaban aquí se me desaparecieron Eran muchos Eran muchísimos legos Y posiblemente con esos ¿Saben qué? Voy a tratar de agarrar el 100% de los legos No, creo que no hay mejor forma de despedir el último episodio Bueno, de despedir la serie de De Lego Star Wars Que consiguiendo el 100% de los legos Pero en vista de que estoy destruyendo todo Y no estoy agarrando nada Dudo mucho que logre conseguirlos La verdad Si los logro conseguir Ya va a ser Una sorpresa para mí Porque dudo mucho conseguirlos Vamos 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 Tranquilo Tranquilo Oigan En serio, estos juegos de Lego Pudieran parecer muy sencillos Pero Algo que tengo que decir A favor de los juegos de Lego Es que Tienen muy bonitos gráficos O sea Olvídate de estas cosas cuadradas Que están aquí No, no, no Pon atención a la vegetación Y pon atención así al muro Y todo Y la textura que le ponen al Lego Es Está muy buena O sea No cualquier juego Tiene una textura O sea Juegos sencillos Estoy hablando de juegos sencillos No cualquier juego sencillo Tiene Se dedican a ponerle Ese tipo de texturas ¿No? Llámese por ejemplo No sé El ejemplo más claro que tenemos ahorita Es Mighty Number Nine El último Mega Man que salió Si se le puede llamar Mega Man Eh Que los gráficos que tiene Definitivamente son Son una caca O sea Está bien que es un juego sencillo Pero se pasaron De lanza con los gráficos Son demasiado sencillos Y puedo creer que Lego Que es un juego que se considera Sencillo prácticamente Porque vean ¿Cuántos episodios llevamos? Creo que este es el décimo episodio O el onceavo Y ya se terminó la serie Si se dan cuenta El juego no es muy largo Que digamos No es muy largo Pero aún así La gente de Lego Si hay algo que reconocerles Es que le dedica tiempo A esto de De los gráficos Uy mira ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? ¿Quién es ese de la capita? ¿Quién es ese de la capita? Vamos por acá Antes de hablar con el de la capita Vamos a agarrar los Legos Que tenemos de este lado Híjole ¿Creen que alcance a juntar el 100%? ¿Creen que lo alcance a juntar? A ver Yo ahorita lo dudo Créanme que lo dudo Que logre Que logre juntar el 100% De los Legos Ya estoy aquí En el final del camino Aquí está ya Luke Skywalker Eh Me faltan Bastantes Por no decir muchos A ver Aquí en la parte de abajo Voy a regresarme un poquito Uy no te caigas niña Estuve a punto de aventarme Al precipicio A ver Por acá Por acá Uy ahí hay un Lego dorado Veo un Lego dorado aquí Lo ubico Vamos a bajar un poquito más A ver si puedo juntar El 100% De los Legos Aquí tengo unos poquitos más Unos poquitos más A ver Aquí no hay nada Oye aquí chui ¿Puedes romper? No Tu bomba no sirve para nada aquí Caminemos Caminemos Tranquilo Despacito 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 chui Despacito Despacito chui ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo chui? Ya Vaca ¿Quién sabe a qué le tenía miedo el chui? A ver Por acá Esto no se rompe No Pero esto de acá sí Más Legos Quiero juntar el 100% De verdad Se nota eh Se nota que sí quiero juntar el 100% De los Legos Porque si no No estaría haciendo todo este show Solo por conseguir unos cuantos Legos A ver Por acá Aquí hay más plantas Más Legos Todo lo que se me pasó ¿Se dan cuenta que me estoy regresando hasta el principio casi? ¡Uy! ¡Legos! ¡Legos! ¡Estoy a nada! ¡Estoy a nada de conseguir el 100%! Esto sí ya ¿Lo logré? ¡Ay! No puede ser No puede ser No me digas que No me digas que no los voy a conseguir Rompe esto ¡Ah! Ya Con esto tengo el 100% de los Legos Creo yo Creo yo No Ahí está uno azul Ya con ese ¡Jedai de verdad! Estuve a punto de no conseguirlo Pero lo conseguí señores Acabamos de terminar la serie de Lego Star Wars The Force Awakens O el despertar de la fuerza ¡Uf! Ya hasta se me va el aire Estoy Sin palabras Estoy anonadado De tanto logro Que hemos conseguido El día de hoy Chuy Necesito que me ayudes otra vez Perdón, perdón, perdón Por la molestia Sé que he hecho un poquito más largo el video Pero ya está a punto de terminar Prácticamente ahí estaba Luke Skywalker Así que yo creo que ya hablando con él Se acaba el juego Va a salir La última cinemática Así que Bueno Creo yo Bueno, así lo considero yo Que vale la pena Valió la pena Haber conseguido el 100% de los Legos Aunque sea Por última Por última vez Señor ¿Es usted quien creo que es? ¿Acaso Ese tipo de la capucha Es quien creo que es? ¡Qué cansancio! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Ah, caray Por un momento parecía un espejismo ¿Eres o no eres? Ah, no, sí es Sí, sí es Su mano robó Tengo algo para ti No, esto no es Tu sable láser Tengo tu sable láser Y él no reacciona bien Muy bueno Creo que ya se terminó Ahora sí el epílogo La isla De Luke Nivel completado Juego libre Desbloqueado Ladrillos De no sé qué carajos Conseguimos el 100% De los Legos Ahora sí pueden decir Que soy un Jedi De verdad Nos brincamos todo esto A ver qué nos encontramos Al final Que creo que ya sería todo Y en teoría Esto debería llevarme Ya al mundo libre Rey Isla de Luke Modo historia Completado Ahora explora La galaxia Para alcanzar el 100% De no sé qué carajos Terminar historia Nos lleva a una cinemática más Ah no pues ya Esto es todo Esto sería todo Muchas gracias a todos ustedes Los que apoyaron Lego Star Wars De principio a fin Que estuvieron cada episodio Dándole like al video Dejando sus comentarios De apoyo No perdiéndose ninguno De los episodios De esta Bonita serie De verdad Espero que les haya gustado Tanto como a mí No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal ¿Qué serie quedará En lugar de Lego Star Wars? ¿Qué serie quedará En lugar de Uncharted 4? Hay muchos juegos Muy buenos por salir Próximamente Está Por ejemplo Final Fantasy XV Está Mafia 3 Está Dragon Ball Xenoverse 2 Está No Man's Sky Está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver déjenme acuerdo Está The Last Guardian Hay muchos juegos Ahorita se me escapan Los nombres de muchos de ellos Pero hay muchos juegos Que están por salir Los vas a traer al canal Epsilon Los voy a traer al canal Eso ténganlo por seguro Así que Síganme por Facebook y Twitter Para que se enteren De todo lo nuevo Yo me despido Nuevamente muchas gracias Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Oh! Una cinemática Una cinemática más ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ja, ja! ¡Chuletazo! ¡Chuletazo! Pierna de pollo Balazo Jitomatazo ¡Y le atinó! ¡Bien! ¡Qué buena onda! ¡Ah! ¿Otra más? Salen más cinemáticas Aquí Lo cacharon bañándose Y el pobre tipo Se quedó traumado De por vida Así de ¡No manches! Vi a un viejito Desnudo bañándose ¡Qué barbaridad! ¿Otra cinemática? ¡Ja, ja, ja! Una salchicha asada Ándale Tú sí sabes BB-8 Con eso se cocina Mucho más rápido Ah, con razón Son tan expertos En las naves Tienen escudos defensivos Que nuestras naves No pueden penetrar Entraremos Y atacaremos El oscilador Con todo ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Pulsa el botón rojo! Suena muy doles ¿Y si la dejamos ahí? ¡Te escuché! ¡El otro botón rojo! ¡Te estoy esperando! ¡Señora! ¡Lo siento, señora! ¡Uy! Ya se la cargó ¿Cómo te atreves? ¡Ay! Se le metió un plomazo Se pasó de lanza Y ahora sí Ya estamos en el mundo libre Por fin Por fin, por fin, por fin ¡C Suscríbete! ¡Señora!